hola caso quieres aprender a hacer este efecto bueno pues estás en el vídeo incorrecto porque en realidad te voy a enseñar a hacer esta calidad en catcube antes de empezar toma foto a estas fotos porque es necesario para la calidad primero vas a exportar tu foto vídeo luego le das a superposición y pone la imagen que te puse anteriormente la colocas bien luego pones empalmar y luego a deslizar y básicamente haces casi casi los mismos movimientos con las demás imágenes o te puedes guiarte el vídeo y y y y y Chau.